Radio Cultural Radio Cultural Nosotros en el Caribe lo gozamos así El ritmo que está sonando lo traigo pa' ti Nosotros en Barcelona cocinamos ahí El ritmo que está sonando lo traigo pa' ti Nosotros en el Caribe lo gozamos así El ritmo que está sonando lo traigo pa' ti Nosotros en Barcelona cocinamos ahí El ritmo que está sonando lo traigo pa' ti Nosotros en el Caribe lo gozamos así El ritmo que está sonando lo traigo pa' ti Nosotros en Barcelona cocinamos ahí Juega mi madre Música 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 Música